Amigos de Ánfora, de BIS Televisión, Voces Migrantes y Ecos Latinos, la plataforma de televisión virtual llegando a todos ustedes hoy martes 7 de diciembre del 2021 para Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y para nuestro país. Se está desarrollando en el Congreso de la República el Pleno, en la que están interpelando al Ministro de Educación y también está en agenda dada a conocer por la Junta Directiva del Congreso el tema de la admisión de la propuesta de vacancia presidencial que ha planteado la Vicepresidenta del Congreso, la congresista Chirín. Nosotros y las organizaciones políticas presentes en nuestro país se están pronunciando sobre este tema. El presidente Castillo desde el día lunes y días antes se está reuniendo con las diversas agrupaciones políticas presentes en el Congreso con representación legislativa, pero también se están pronunciando con respecto a este tema de la vacancia presidencial algunas otras organizaciones en formación. Una de ellas, la más importante desde nuestro punto de vista, por lo que significa de proyección para el futuro político de nuestro país, el Partido de la Ciencia del Perú, participe, también ha dado a conocer un pronunciamiento que lo vamos a conversar, lo vamos a dar a conocer y vamos a conversar en detalle con el presidente del Partido de la Ciencia del Perú, el doctor Javier Beráztek. Él se encuentra con nosotros, ya está presente, le damos las gracias por la oportunidad de dar a conocer a la opinión pública, casi en calidad de primicia, de este pronunciamiento en relación a la vacancia presidencial. Le damos la bienvenida al programa, a Ánfora de BIS Televisión, al doctor Javier Beráztek, presidente de Participe. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas tardes en esto. Muy contento de estar nuevamente en su programa para atender sus preguntas y poder explicar un poco a la ciudadanía cuál es nuestra posición sobre este punto de la vacancia presidencial, un tema muy difícil que ha creado en el país porque es una situación de grave crisis política y tenemos que salir adelante de esta situación. Es muy importante, doctor, que participe, se pronuncie sobre el tema. Vamos a poner en pantalla, si le parece, doctor, con su autorización, el pronunciamiento dado a conocer y la lectura del mismo para luego proceder a los comentarios con respecto al documento, al importante documento del Partido de la Ciencia del Perú. Adelante, producción. ¿De acuerdo? Sí, el pronunciamiento dice, Partido de la Ciencia del Perú participe, pronunciamiento. La Dirección Nacional de Políticas del Partido de la Ciencia del Perú participe, frente a la grave crisis política que vive nuestro país por el pedido de vacancia presidencial en el Congreso de la República, manifiesta a la ciudadanía lo siguiente. Primero, nos preocupa que, de acuerdo a algunos hallazgos fiscales y periodísticos, se podría haber configurado como indicios de actos delictivos el haber mantenido el presidente Castillo y el secretario de la Presidencia reuniones oficiales y no oficiales con empresarios que luego resultaron ganadores de licitaciones de obras. Segundo, sin embargo, según la Constitución, lo anterior no configura una causal válida que justifique el pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, por lo cual debemos esperar el resultado de las investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación. Tercero, recordemos que todos los partidos políticos tenemos la obligación de respetar la Constitución, fortalecer la democracia y dejar las diferencias de lado con el fin de contribuir al desarrollo económico y social y el bienestar de todas y todos los peruanos. Cuarto, asimismo, exigimos transparencia en la actividad del presidente Castillo, respetando las normas que establecen la obligación de registrar toda reunión relacionada con su función dentro y fuera del Palacio de Gobierno. Quinto, finalmente, A. Exhortamos a los señores congresistas a reflexionar y emitir sus votos de manera consciente con el fin de evitar la inestabilidad institucional de nuestro país. y B. Exhortamos al señor presidente Castillo a enmendar los errores cometidos en la designación de ministros y altas autoridades del aparato estatal, respetando la institucionalidad y la meritocracia. Lima, 6 de diciembre del 2021, por el Partido de la Ciencia del Perú, participe doctor Javier Beráster Guilazo, presidente. Este es el texto, Educación y Ciencia para el Desarrollo, para ser una potencia. Educación y Ciencia para ser una potencia es la parte final del comunicado. El comentario inicial, doctor Beráster Guilazo, con respecto a este importante documento y la presencia en el escenario político de participe de nuestro país. Sí, con mucho gusto. Bueno, hemos visto la necesidad de pronunciarnos debido a que el país está entrando en una situación de quiebra del orden constitucional y democrático en el caso que se apruebe en el Congreso de la República este pedido de vacancias por la causal de incapacidad moral permanente. Porque física no existe. Y los otros articulados de la ley que dan la posibilidad de vacar al presidente no existen. No ha fallecido el presidente de la República. Tampoco ha presentado su denuncia ni esta ha sido aceptada por el Congreso. Tampoco el presidente ha salido del territorio nacional sin permiso del Congreso. Tampoco es que no haya regresado a él dentro del plazo fijado. Ustedes recuerdan muy bien que esta causal de vacancia fue la que se dejó en el año 2000 para abarcar al presidente que se sentó del país y no regresó sin permiso del Congreso. Y la otra causal que no se aplica es destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones que se indica en el artículo 117 de la Constitución. De manera que la única que podría considerarse es si se aplica o no la permanente incapacidad moral y física declarada por el Congreso. Evidentemente no tiene una incapacidad física. Está muy activo y muy lúcido dentro de su propia estructura de actividades. Notan que no hay ese tipo de causal. La incapacidad moral quedó lamentablemente sin una, digamos, especificidad al momento de que el Tribunal Constitucional hace un año no se pronunció sobre los detalles de cómo se debería interpretar y en qué casos se podía aducir que había incapacidad moral. Entonces, al no haberse pronunciado queda en manos del Congreso hacer esta definición. sin embargo, hay una serie de aspectos que considerar. Para que haya incapacidad moral se necesita y además permanente porque esa es la causal. Entonces, debe haber una permanente actitud de acciones del presidente que hayan violado principios morales. puede ser, por ejemplo, delitos, pueden ser violaciones a las normas constitucionales, puede ser violaciones a la reglamentación y normas legales que rigen su actuación como funcionario, primer funcionario del país. Hay normas que rigen estas acciones. Pero todo esto tiene que ser demostrado y en el momento actual no hay una demostración de que el presidente esté actuando de manera permanente en incapacidad moral. De manera que consideramos que la posibilidad que hemos mencionado en el punto uno de nuestro comunicado de que podría haber indicios de actos delictivos porque la prensa y el mismo fiscal han tomado acción que han mostrado información sobre reuniones oficiales y no oficiales que había tenido el presidente Castillo y también el secretario de la presidencia con algunas personas que eran representantes de empresas que luego de unos días de esas visitas resultaron ganadores de licitaciones de obras. Hay sospechas, hay indicios, pero no hay una prueba definitiva que vincule al presidente con ese tipo de delito. De manera que hay ya una acción tomada por la fiscalía de la nación y nuestra posición es que dejemos que la fiscalía haga su trabajo y determine si existe una dilución directa entre el presidente de la república y esas hallazgos que podrían dar origen a un acto delictivo, pero tiene que demostrarse y eso todavía no está demostrado. Por tanto, nosotros planteamos que no hay una causa válida que justifique el pedido de vacancia presidencial por interracidad moral permanente y lo que deben hacer los partidos y los ciudadanos es simplemente esperar el resultado de las investigaciones a cargo de la fiscalía de la nación y detallará y identificará quiénes son eventualmente culpables de algún hecho delictivo y si este hecho delictivo alcanza o no al presidente de la república. En esos casos ya tendríamos información más contundente para poder hacer una acusación que todavía no cubriría el término permanente pero ya sería una cosa dolorosa, cosa que en este momento no está demostrada. Así que son sospechas y tenemos que ser respetuosos de la institucionalidad y en este momento le corresponde a la Fiscalía de la Nación dar su informe sobre este aspecto. Eso es lo primero que debemos mencionar. En segundo lugar yo quería adelante Néstor. No, siga nomás, siga doctor, siga con la explicación. Ya. Bueno, en segundo lugar está el tema de que en los últimos años, en los últimos cinco años han sido nefastos para la institucionalidad de la República Peruana porque varios presidentes o han sido vacados o han renunciado por temor a ser vacados y en ese sentido hemos tenido cinco presidentes en el lapso de cinco años, entonces que debería ser solamente un presidente y es porque se han tomado en los congresos que han habido decisiones a mi juicio al juicio del partido un poco apresuradas y han atentado contra la estabilidad institucional del país. Queremos que en primer lugar los partidos políticos respeten la constitución y fortalezcan la democracia y dejen de lado las diferencias para que cuál es la finalidad principal de los partidos al no haber ganado la presidencia de la república sin embargo tienen una cuota de poder a través del congreso de la república y de los gobiernos locales donde han ganado las alcaldías y los bienes institucionales y desde ahí deben contribuir junto con el gobierno el ejecutivo a encontrar las mejores formas de cooperación y colaboración para que todos contribuyan al desarrollo económico y social y al bienestar de todos y todas las peruanas porque de otra manera vamos a empantanar el desarrollo del país cosa que ya estamos viendo por un lado sube el valor del dólar que es una referencia para muchos peruanos que tienen deudas en dólares sube también el costo de vida no todo está relacionado con la inestabilidad institucional pero sí influye y también la inversión se reciente la inversión la gente que tiene pensado hacer inversiones en el país pues toma una distancia y pospone esas expectativas para cuando el panorama esté claro pero si está un poco revuelto porque no se sabe si van a bajar al presidente y quién va a venir hay toda una campaña nueva si es que se aprueba la vacancia entonces entra otro periodo de inestabilidad y eso creo que no es la la forma como los partidos políticos pueden trabajar por último exigimos transparencia a la actividad del presidente castillo porque aparte de los temas de estas reuniones que están vinculadas con licitaciones y empresarios que han visitado al presidente y al secretario también ha habido un tema de que estas reuniones algunas de ellas no han sido agendadas en el registro de visitantes al presidente de la república y se ha mostrado por la prensa que han habido reuniones fuera del palacio de gobierno que no han sido agendadas en ningún lado y eso no puede ser exigimos transparencia total en la actividad del presidente castillo respetando las normas que establecen la obligación de registrar toda reunión relacionada con su función sea dentro o fuera del palacio de gobierno entonces todo esto nos da a nosotros una digamos una conclusión de que hay algo que hacer por lo menos que pedir y que exhortar a quienes a los que están tomando las decisiones por un lado el congreso y por otro lado el presidente castillo al congreso le exhortamos que reflexionen antes de emitir sus votos sobre la vacancia de manera muy consciente pensando en que esos votos no deben contribuir a aumentar la inestabilidad institucional en nuestro país que ya está muy allá a lo largo de los últimos cinco años como ya lo he mencionado al presidente Kuczynski es un apunto de a Carlos que le renunció al presidente Vizcara o a Carlos al presidente Castillo perdón Merino tuvo que renunciar porque hubo un movimiento popular y él decidió que debía renunciar y también ha habido un intento para el presidente Sagasti así que estamos un poco cansados la población la ciudadanía está cansada de este tipo de actitud porque no hay a ningún lado sino al contrario retrasa el desarrollo del país y aún más en periodos de pandemia donde todo se complica así que si seamos sensatos decimos a los señores congresistas que reflexionen antes de emitir su voto y al señor presidente del Castillo con todo respeto al igual que con todo respeto a los señores congresistas le exhortamos a que enmiende errores clamorosos que ha cometido en la designación de ministros y altas autoridades del aparato estatal que no reunían las condiciones mínimas para asumir dichos puestos sea en el campo de los ministerios sea en el campo de la comandancia general de las fuerzas armadas sea también a nivel de ministerios y direcciones generales de algunas instituciones se ha visto como no había compatibilidad incluso había incompatibilidad extrema entre las personas y los cargos que se han nombrado así que le pedimos al señor presidente Castillo con todo respeto que enmiende estos errores respetando la institucionalidad y la meritocracia si no sabemos respetar la meritocracia el país no va a avanzar hacia ningún lado no debemos ni siquiera tratar de mellar este aspecto como ya se viene anunciando sobre todo en el congreso de querer debilitar la reforma universitaria y las funciones que tiene la SUNEDU que ha hecho una buena labor para levantar el nivel de las universidades promover la investigación generalizada en las universidades y sobre todo filtrar y no permitir que sigan funcionando universidades que no tienen la mínima calidad que se exige a una universidad para poder formar los profesionales que tiene el país entonces hay que respetar la meritocracia y eso se hace con una buena calidad de universidades y también con un buen destino al momento de designar seleccionar y designar a las altas autoridades de los aparatos totales eso es lo que queremos mencionar correcto y estimar donde está si correcto y muy preciso y puntual que decirle a la población doctor Verástegui frente a esta situación es muy preciso y puntual el pedido que están haciendo a los partidos políticos en la obligación de respetar la constitución fortalecer la democracia y dejar sobre todo este pedido que es importante dejar las diferencias de lado para contribuir al desarrollo económico y social que están esperando los peruanos y el otro tema que también debemos destacar es la exhortación que están realizando a los congresistas a reflexionar y emitir sus votos de manera consciente con el fin de evitar la inestabilidad ese tema de inestabilidad que es la que preocupa a la población sobre todo a la población doctor Verástegui de menores recursos que es la que ha acudido a las urnas a manifestar la necesidad de cambio y que eso todavía no llega por esta situación de inestabilidad que se está manteniendo que decirle a la población en estos momentos tan complicados para la vida democrática del país doctor Verástegui la población es lo principal que hay en la vida democrática de una nación de una república como Perú porque ellos son los mandantes sin ellos no hay poder que se transgiere a ningún partido ni a ninguna persona entonces la población debe ser muy consciente de tomar en cuenta la actitud que tienen los diferentes partidos políticos en qué forma se están comportando para acentuar la inestabilidad o para promover el orden la institucionalidad la meritocracia el desarrollo y la el bienestar de los ciudadanos si ellos observan bien y no votan de manera irreflexible como sucede ha venido sucediendo entonces vamos a tener un mejor país porque es obvio que si la calidad de un presidente de un gobierno es porque los mismos electores han decidido favorecer por su mayoría a esta persona en el caso actual la ventaja de uno u otro grupo ha sido mínima pero el electorado se ha pronunciado y debemos respetar ese pronunciamiento y hacer respetar su mandato durante el término legal que son cinco años para no a los cuatro meses tratar de marcarlo por incapacidad moral permanente cuando recibe está comenzando su trabajo porque si no va a ser muy difícil que ningún otro futuro gobierno pueda tener la tranquilidad para pensar organizar planificar y desarrollar la economía y el bienestar de nuestro país así que depende mucho que se organice la población que conozca las los planteamientos de los diferentes partidos comparen con la actitud que toman durante su accionar político para que puedan después hacer una elección adecuada cuando vengan las siguientes elecciones entonces hay que tener calma no hay que precipitarse sabemos que hay algunas marchas que se han planteado tanto de un lado como del otro marchas pro vacancia marchas contra la vacancia si son pacíficas bienvenidas porque es un derecho del pueblo y hay que manifestar pero evitar todo tipo de desmanes porque hay gente que gana con ese tipo de desmanes generan la confusión la inestabilidad y eso es lo que no queremos dejemos que el congreso haga su trabajo que la fiscalía haga su trabajo que cada uno haga su trabajo y que el presidente también haga su trabajo y si tiene que enmendar errores que los haga de inmediato porque no podemos permitir que continúe errando en el mismo el mismo el problema así que creo que toda persona tiene el derecho de reconocer sus errores y enmendarlos y eso es lo que hemos pedido con las exhortaciones tanto al congreso como al presidente de la república legislativo y ejecutivo doctor Berardi que asuman su responsabilidad y que actúen de acuerdo a los cánones democráticos en lo que respecta con el agradecimiento por esta participación doctor en lo que respecta a partícipe que acciones luego de este pronunciamiento que pasos se están dando tanto en la conformación ya el reconocimiento oficial como partido político nacional como en los pasos que se están dando teniendo como miras las elecciones del próximo año tenemos elecciones regionales y elecciones locales provinciales y distritales como están trabajando como está la agenda que podemos comentar a nuestros televidentes de de ánfora de BIS televisión doctor si la tal vez el comentario más importante es que hemos tomado una decisión de hacer un pequeño cambio en la forma como vamos a reclutar militantes hasta ahora lo estamos haciendo por la vía digital virtual porque el jurado nacional de elecciones establece dos modalidades pero deben ser exclusivas es decir si un partido decide recolectar firmas de afiliados a través de la vía digital el total de sus firmas debe ser de forma digital no puede haber una mezcla de una parte digital y la otra parte física es decir ir con planillones a los lugares de concentración de la población y solicitar las firmas de adherencia en planillones físicos que después se juzgan y se entreguen al jurado de elecciones entonces no hemos considerado hasta ahora esa parte física pero hace dos días hemos tenido una reunión directiva y hemos visto conveniente cambiar y hay una comisión que en este momento está trabajando un plan para desarrollar la estrategia de captación de adhesiones a través de la recolección física de firmas para lo cual nos vamos a desplazar a diferentes puntos del país y ya ahí nos verán exponiendo los principios de nuestro partido y solicitando a los ciudadanos su firma de adhesión ese es un primer cambio todavía estamos esperando el corte de nuestro comité especializado de afiliaciones que va a ser el miércoles y ese día ya se van a establecer en firme las decisiones de cambio por otro lado hay también actividad en la formación de comités regionales y provinciales en todo el país a través del medio digital como lo hemos dicho ya tenemos cerca de 20 regiones pequeños grupos que se han adherido a nuestros principios y ellos están conformando los comités respectivos para iniciar la recolección de afiliaciones en cada lugar hay que reconocer que estamos un poco retrasados pero con este cambio de estrategia pensamos que vamos a avanzar más rápido eso es lo que les puedo decir y también vamos a estar más presentes en los medios en las redes sociales y también en debates cuando sea posible participar correcto todo el apoyo por parte de BIS Televisión para estas tareas sobre todo para el interior del país que es importante y que hemos recibido buenas opiniones de la aparición en la escena nacional de un partido totalmente diferente y que casi es inédito en Latinoamérica doctor un partido de la ciencia en el Perú participe toda la buena vibra para las nuevas acciones y estaremos a disposición como siempre doctor palabras finales seguramente para la invitación a que se afilien los peruanos que confíen en participe y se inscriban claro quiero dirigirme a todos los ciudadanos y ciudadanas del país en todas las regiones en los últimos rincones donde puedan recibir esta señal para decirles que no somos un partido convencional no somos uno de tantos partidos somos algo nuevo que quiere valorar la educación desde el nivel inicial el método científico de la enseñanza para que el alumno desde la edad inicial de la edad escolar inicial pueda aprender él mismo averiguando el porqué de las cosas el método de la indagación saber la verdad de las cosas y a lo largo de su vida escolar van a sentar con ciencia y tecnología con proyectos de investigación participación en ellos con su entorno físico y ambiental conocer más de qué es el universo cuáles son los fenómenos que rigen la vida del universo de las plantas de los animales y a partir de ahí encontrar soluciones a problemas que afectan directamente sea de contaminación sea de productividad sea de generar más conocimiento para que puedan ellos progresar por eso apuntamos también a una formación de alto nivel de investigadores y empresarios que se basan en tecnología llamamos a esto empresas de base tecnológica que es lo que necesita el país porque hasta ahora solamente estamos exportando un 70% piedras que son concentrados de minerales donde no hay mayor valor de regalo es mínimo valor de regalo y perdemos mucha riqueza potencial por esto porque llega estos minerales a los países desarrollados ellos los transforman inmediatamente el metal obtenido y los productos derivados de los metales obtenidos en base a los minerales de Perú multiplican su valor por 10 o 100 veces y después nos lo venden a nosotros y nosotros no tenemos no ha habido interés en desarrollar la industria de transformación nosotros vamos a transformar vamos a aumentar el desarrollo de industrias de base tecnológica donde los productos que se producen son de alto valor científico y tecnológico y pueden competir directamente en el Perú y en el exterior con los productos importados eso es el camino que han seguido algunos países para eso la educación ha sido básica y para eso también la formación de científicos e investigadores ha sido el camino correcto en el caso de los países escandinavos por ejemplo Finlandia es un ejemplo típico en Finlandia la educación escolar no solamente es gratuita sino que no está permitida la educación por el sector privado ¿por qué? porque ahí se establece que si permiten la actividad privada en la educación escolar entonces se va a crear una diferenciación en las oportunidades de los jóvenes finlandeses cuando lleguen al mercado de trabajo los que tienen acceso a la educación privada van a tener mejores posibilidades y las oportunidades ya no van a ser las mismas para todos creo que esa es la palabra importante crear oportunidades iguales para todos en el país hay otros partidos el señor Castillo con sus grupos querían hacer cambios pero no tenían las capacidades para poder organizarse desarrollar planes concretos y sobre todo gente capaz de poder implementar nosotros si tenemos eso y esperamos poder contribuir de manera decisiva al desarrollo del país y nosotros nuestro lema es con ciencia y educación seremos una potencia porque estamos seguros de eso no hay otra forma solamente con educación y ciencia podemos llegar a transformar nuestro país a ser una potencia mundial y tener el nivel de vida de los países más avanzados del planeta como ha sido el caso de otros países así que esa es nuestra meta y los invito a contactarnos en nuestra página web www.participe.pe donde hay toda la información sobre nuestro partido nuestro ideario y también las diferentes entrevistas los pronunciamientos que hemos hecho y también la ficha de afiliación y todo el proceso de afiliación y también los llamamos a incorporarse en nuestro partido y deseamos tener la colaboración de gente joven y gente con ideales de poder transformar el país especialmente a los jóvenes muchas gracias muchas gracias también crear oportunidades iguales para todos creo que esa es la palabra clave y muy bien por el tema de educación y ciencia para ser una potencia muchas gracias doctor gracias